Para la comunidad hispana es importante tener un abogado que hable español porque la ley es algo muy difícil de navegar y tu abogado te va a dar un camino y es muy importante que entiendas los pasos para tomar ese camino. Si sufres un accidente de auto o un accidente de motociclista, primero reporta el accidente a las autoridades, consigue la información de aseguranzas si puedes y más importante, recibe tratamiento médico inmediatamente. Si puedes inmediatamente después del accidente, mejor. Si sufres una lesión, llámanos lo más temprano que nos llamas, lo más rápido que podemos ayudarte, asegurarnos que estás haciendo todo bien y asegurarnos de que recibas exactamente lo que te mereces. Somos una firma que va a estar ahí por ti y que de veras toma en cuenta de dónde vienes, de dónde estás y de dónde vas a ir.